Tres minutos sobre las once de la noche, tiempo para la tertulia, con tres compañeros a los que hemos invitado, José Luis Rojís, Mar Alonso, que ya han venido más veces y hoy se estrenan con nosotros, Diego Rivera, por aclamación popular, digamos, como aquí siempre estamos atentos a lo que vosotros nos decís, alguno de vosotros nos habéis propuesto que invitáramos a Diego, pues aquí está Diego, buenas noches Diego, bienvenido. Presión, ¿no? Hasta por la ropa, tengo ya quien me escribe pendiente de qué ropa me voy a poner y todo, esto es que se rían los futbolistas de la presión que tenemos nosotros. Compañero de COPE, por cierto, de Nono Monsuelo. Bueno, ya como sale en el rótulo ya no hace falta especificarlo, pero bueno, digo, buenas noches a los tres. Aquí estábamos antes de empezar, en lo que dura la publicidad, hablando de los primeros diez minutos de partido del Valladolid, que siempre estamos ahí y a partir de ese momento todo cambia y cuesta arriba, como decía el entrenador. Es que esa es la gran clave al final, ¿no? Es que todo se pervierte, todo se tergiversa o todo se... Toda la interpretación hay que hacerla en función de eso. De nada sirve el trabajo de la semana, de nada sirve la intención atacante que tiene el Valladolid, de nada sirve la calidad que pueda tener si no soluciona ese grave problema que tiene ahora mismo. Yo lo decía el otro día en el carrusel o ayer en el AS, ¿no? Tal vez no es volver a un fútbol anterior y racano que veíamos cuando los equipos salían fuera de casa y se encerraban a buscar el empate. No se trata de eso, pero yo creo que el Valladolid, viendo ya tantos tropezones como está teniendo, a lo mejor debería de ir planteándose una solución de ese tipo. Insisto, no es amarrategui, no se trata de encerrarse, pero intentar aguantar un poco más porque al final el plan nunca sale bien, nunca puedes poner en práctica el plan que has desarrollado a lo largo de la semana. Y encima, para colmo de males, te hacen el gol y tienes 80 minutos por delante en los que el equipo no es capaz de generar gran cosa. De hecho, no ha sido capaz de remontar ni un solo partido, remontar me refiero a terminar ganándolo. Sí que ha empatado a algunos, ha conseguido empatarlos, pero nunca de momento ha conseguido ganar un partido remontando. Y ya tiene 5 derrotas, 5 derrotas a estas alturas de la película. Esta proyección habla de 15 derrotas al final del año. Y que solo has ganado un partido a domicilio, después de Sevilla. Y un mal partido, además, porque tampoco jugaste nada del otro mundo. Fuera de casa, bueno, sí, se trata de ganar, eso tienes razón. Mientras gane, no vamos a dar por contentos. El otro día frente al Oviedo, ganó 3-1, no hizo un buen partido, pero como ganó, pues nos quedamos todos más satisfechos. Insisto, yo la proyección ahora mismo no la veo. Tiene muchas cosas que cambiar el Valladolid y todas las expectativas positivas que había levantado se las está ventilando o se las está enterrando con estos goles en los primeros 5 minutos. Uno detrás de otro. El problema es que el míster insiste en que no es una cuestión de método, sino de errores puntuales defensivos que te lastran en los primeros minutos. Pero errores puntuales pueden pasar en uno, dos, tres partidos, pero es que ya son muchos partidos. Y ya no solo no eres capaz de corregir ese error puntual, sino que tampoco eres capaz de corregir cómo afrontar luego ese error. O sea, porque ayer el Valladolid tuvo 85 minutos para darle la vuelta al partido y no fue capaz de dárselo, salvo el arreón final de los últimos 5-10 minutos. El Valladolid sí tuvo, como hemos visto antes, un 70% de la posesión, pero ¿dónde la tuvo? En el centro del campo. Sabíamos que el Cádiz iba a jugar a eso, a esperar, a esperar, a esperar. De hecho, lo comentábamos antes, lo primero que hace el Cádiz es tirar a puerta. En el minuto uno. El Valladolid ya lo conocen. O sea, si saben que lo hacen en los 5-10 primeros es un equipo endeble. A partir de ahí parece que se va construyendo un poco más y es más difícil de atacar. Pero esto hay que trabajarlo. A mí me empieza a parecer mucho, se me empieza a parecer mucho al equipo del año pasado porque ayer tampoco me gustó mucho la actitud que tuvo el equipo. No se le vio morder, no se le vio meter la pierna, parecía un poco pasota. Luego hay cosas que, a ver, un entrenador nunca va a tirar piedras contra su propio tejado. Siempre va a salir o va a intentar hacer las cosas bien y tal. Pero yo, por ejemplo, ayer lo de Ángel no lo entendí. O sea, no entiendo cómo un tío que es titular prácticamente al partido siguiente pasa a la grada. Cuando no tienes carrileros. Pues metes a Moyano que ha estado sin jugar, que a lo mejor querías cerrar ese carril y jugar con... Hay cosas que me cuestan entender y me cuestan asimilar. Pero sobre todo es eso, que una y otra y otra y otra y otra vez caemos en la misma piedra y no tenemos solución para eso. Lo que pasa es que eso, como decía Marina, el míster refleja que, claro, son errores individuales. Es decir, que no es cuestión del sistema en el sentido de que el jugador no esté ahí porque el entrenador le pide que esté en otro sitio. Entonces será cuestión del sistema. Pero claro, si el jugador que tiene que estar ahí, que hay un jugador específico que tiene que estar ahí, no está porque se ha despistado, se ha ido a otro punto... El entrenamiento es del jueves. Hablamos de errores individuales. Es que el error de ayer sí que es verdad que hay goles de, y lo dice Luis César en las rodas de prensa, que cada gol que encaja el Real Valladolid es de una forma y sí es verdad. Pero ayer es un error, yo creo, claramente individual. Toni se despista, Toni tiene que coger el rechace, parece que una vez que el Cádiz, en vez de colgar la falta directa, empieza a mover, empieza a buscar un balón por el lateral, hay un primer despeje, hay un segundo despeje que intenta ir Toni y ahí se acaba todo y deja la frontal. Este sí es error individual, pero por ejemplo, quizá el de Gijón se parece muchísimo al primero también del Nastic, los dos en los primeros minutos, y ahí yo creo que es un tema más de sistema. O sea que este Real Valladolid me preocupa más el hecho de que, de lo que decía Ismael, de que tenga 80-85 minutos para hacer algo, para proponer cosas, para llegar, y no lo esté haciendo, más allá del balón parado y alguna acción aislada, y se esté quedando ahí, en un equipo plano, ahora mismo en un equipo que ha perdido esas señas de identidad, sobre todo de llegar con mucha gente por banda, porque ahora mismo quitando a Antoñito los extremos cada vez van más hacia adentro, se veía en el gráfico que poníais antes, creo que es algo que se está perdiendo, y ahora mismo el Real Valladolid es un equipo previsible, que cerrándole la vía de escape de Antoñito le haces muchísimo daño, y recogiendo lo del tema del lateral izquierdo, es una posición, creo, muy, muy, muy mal gestionada por Luis César, desde el principio, desde que se carga Nacho todavía no sé por qué, apuesta por Ángel quizá más partidos. Por un defender, ha dicho alguna vez. Sí, pero es que cuando... Se olvidaba de defender. Sí, y me puede valer esa opción, pero cuando ves que Ángel tampoco lo hace, y le mantienes, le mantienes, le mantienes, se sigue sin entender, y lo de ayer ya no tiene ni pies ni cabeza. Vale que Nacho se tenga que llegar en Valladolid, pero no llevar a un jugador específico para, en teoría, tapar a Salvi, a lo mejor lo que tenía que haber hecho el Real Valladolid era ir a por el otro jugador no específico del equipo contrario, que era Servando, que era un central, que tuvo que ocupar el lateral derecho, y a lo mejor había que haberle hecho daño. No atacamos absolutamente nada por el lado más debil del Cal. Y lo que pasa es que, claro, un poco, es verdad que no sabemos que tenía planeado el técnico de cara al partido. No es lo mismo atacar con 0-0 que el rival defiende de otra manera, porque en casa ellos tienen que tratar de arriesgar y ganar, porque jugar en casa no es lo mismo que jugar contra un equipo que te está ganando desde el minuto 5. Quería usar el contraataque, pero claro. Sí, pero bueno, él en la previa dijo que el Cádiz se encontraba cómodo sin el balón. O sea, que más o menos se podía esperar el partido que vio durante los 85 minutos. A lo mejor no hubiera sido tan alo... Claro, pero no es lo mismo que el equipo no se encuentre, o sea, que se encuentre cómodo sin balón, que está muy bien, pero tiene la obligación de que cuando lo recupera ataca para ganar. Es que si desde el minuto 5 te está ganando, no sale. Y el Cádiz es un equipo muy sobrio, al que cuesta mucho meterle un gol. O sea, no estamos hablando del Sporting, por ejemplo, que es un equipo más de las características del Valladolid, en el sentido de que juega más alegre el ataque, vuelca más jugadores... Pues con más razón, con más razón no puedes salir y recibir un gol al minuto 5. Ese es el grave error. Eso es lo que decía yo antes. Es decir, no se trata de encerrarse, pero bueno, tienes que poner en marcha tu plan. Y al final este Valladolid se está pareciendo mucho al del año pasado y al del anterior. Al final es muy blandito, no pasa nada, van pasando los minutos y al final nos vamos quedando sin expectativas. Expectativas que se crearon a principio de temporada, porque todos teníamos mucha ilusión, porque todos vimos algo diferente y sin embargo, poco a poco hemos ido cayendo en los mismos vicios. Al fin y al apostre, pues hay muchos jugadores que son los mismos. Yo ahí sí que veo una pequeña diferencia con el año pasado. Sí, pero no se ve ese punto de rabia, no se ve ese punto de necesidad que decía antes Ismael. Pero yo creo que termina matando, por lo menos lo intenta. Y que el año pasado creo que, si por ejemplo hubiéramos tenido partidos como el de ayer, a lo mejor no acabábamos solo perdiendo de un gol o empatando como en Reus, sino que nos habían metido todo lo que nos ha pasado en un partido, en Vallecas, que te meten cuatro. Una cosa positiva, al menos por agarrarnos algo, es que el equipo no le pierde la cara a los partidos. Eso es verdad. Sí, pero al final perder es perder. Y este Valladolid no es dominador, no pisa fuerte en la tabla. Tú ves otros equipos que, demonios, han empezado con otra intensidad. No son superiores al Valladolid, pero van ganando partidos y van situándose... ¿Quién iba a decir que el Lugo o el Huesca iban a estar ahí seis puntos por encima de la derecha? Bueno, pero dale tiempo también. Y empezamos a oír las mismas frases otra vez. Es decir, ya estamos. Hay dos puntos del playoff. Estamos solo a seis del... Queda mucha liga. Son las mismas frases año tras año y estamos en la misma... Nunca decimos, el Valladolid está arriba, estamos líderes, miramos hacia abajo. No, 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 ya estamos otra vez en el noveno puesto, 16 jornadas, ya no son ni una, ni dos, ni diez. Son 16, un tercio, más de un tercio de liga. Y esto tiene una pinta muy extraña, muy blanda, muy... A ver qué pasa. Vas ganando un partido en casa como el otro día y te vuelves otra vez a enganchar, te vuelves a caer otra vez fuera de casa. Fuera de casa ha ganado un partido. Ha perdido cinco en total ya en la liga. Es que son números ya... A mí ya me empiezan a desilusionar, sinceramente. Y mira que he confiado en este equipo, pero a mí me empiezan a quitar un poquito la ilusión, sinceramente. Y volvemos también a lo del año pasado, que lo que nos mantiene con opciones o con expectativas es que la liga es lo que es. Eso es. Es lo que es. Si no, es que con esos números no estaríamos donde estamos. Es que este año no se ha despegado nadie. El año pasado estaba el Levante, que ya iba como un disparo y ya iba como un cohete para arriba. Este año está todo un poco más... Ahí falla uno, se mete el Granada, se cae, se entra el Cádiz... No, me parece que son siete puntos. El Cádiz cuatro. Cuatro con el Lerón de Sevilla. Cuatro con el Secutivo. ¿Cuánto parece que no debemos hacer eso al Valladolid? Ya no de cuatro, de tres. Yo no recuerdo que hemos ganado tres partidos seguidos hace años. Y dos este año, creo, con el Sevilla Atlético. Sí, dos, sí. Dos, pero dos, dos. Pero que no. El equipo está ahí y es verdad que por punto está ahí. Y seis al ascenso directo. O sea, que es que es una cosa de locos. Cierra de nadie. Hombre, es verdad que ahora, al principio, la liga se suele romper siempre después de enero. Más o menos por la trayectoria y por el número de puntos disputados y porque las jornadas no dan para que se rompa mucho todavía. Más o menos después de Navidad. Puede ser semana antes, dos semanas después. Normalmente coincidiendo con el mercado invernal, la liga se empieza a romper por arriba y por abajo. Y lo peor que te puede pasar es que te quedes en tierra de nadie. Hombre, bueno, lo peor que te puede pasar es que estés peleando por no bajar, evidentemente. No, pero para un equipo, quiero decir, para un equipo como el Valladolid que aspira a estar arriba, quedarte en tierra de nadie con varios meses por delante, pues es, no sé. Hombre, algo positivo, perdón, Manolo, que de estos cuatro partidos que quedan hasta final de año, como decías, tres son en casa. Y el Real Valladolid, mejor o peor, pero por ejemplo está siendo fiable en casa. Fuera, ya hemos dicho el dato, no gana absolutamente a nadie. Pero son tres partidos en Zorrilla que creo que hay que atar. Y si consigues esos puntos, realmente, aunque el equipo las sensaciones no sean las mejores, vas a estar ahí. Y probablemente si sacas nueve de doce, estés incluso en posiciones de playoff. O sea que vamos a tener un poquito todavía de paciencia y a dar un voto de confianza, que todavía queda tiempo. Y yo creo que aunque los primeros síntomas que estemos viendo ahora, en esta etapa ya de la temporada, nos hacen un poco venirnos abajo, bueno, yo creo que todavía hay más. ¿Sabes qué pasa? Que es cierto lo que dices, pero a mí lo que me preocupa es que el equipo empezó muy bien, con muchos goles en ataques, verdad que encajaba también, pero en el proceso de querer arreglarlo de atrás, ha estropeado de adelante. Es decir, no solo no ha conseguido no encajar, sino que ha dejado de anotar. Y esa es la tendencia peligrosa. Es decir, lo que hay que hacer es arreglarlo de atrás. O sea, ese es el punto cero, que no te meta en gol. Y a partir de ahí, una vez que evites que te hagan daño, pues a lo mejor tienes que pasar un par de partidos que tú no marcas, pero por lo menos, por lo menos, para la sangría de goles en contra. Y a partir de ahí, crece hacia adelante. Para mí esa es la base fundamental, el punto cero. Por eso te digo que me parece mucho a lo que pasó la temporada pasada, porque por estas épocas ya estábamos diciendo lo mismo. Al final, el problema del equipo es que no tiene una identidad, o la identidad que tenía en un principio la ha perdido y ahora le cuesta recuperar el ritmo, le cuesta recuperar la imagen, le cuesta recuperar el sentirse equipo. Porque ahora mismo el equipo se parte, o sea, el equipo es súper largo. Ahí el centro del campo se rompe, los dos medios centros están muy separados. El problema es ese, o sea, el problema no es que estés a dos puntos, no es que falte en liga y media, el problema es que el equipo no sabe a lo que juega ahora mismo. O sea, está confuso entre tirarme hacia adelante y olvidarme de todo e intentar buscar el gol. Sí, entre sacar la jugada o dar patadón. Tiene dudas, tiene dudas. Oye, mira, por cierto, ha habido una imagen, no sé si habéis estado esta mañana en el entrenamiento, en la que David precisamente, no sé si la estamos viendo en las siguientes imágenes, se deshace de un balón, le da un patadón que lo saca de los anexos. Bueno, pues le ha caído bronca del entrenador en ese sentido, de que una cosa es deshacerte de la pelota, cuando tienes mucha presión, no son esas imágenes, creo que son las siguientes. Y otra es, a la mínima, deshacerte de un balón, de una pelota. Al final es lo que decíamos, yo creo que las dos acciones que le costaron los goles cuando estaba Calero, que lo que decíamos es que, bueno, que eso son cosas que el jugador va a ir ganando con experiencia, porque son decisiones de oficio, de saber cuándo puedes permitirte jugar y cuándo no puedes permitirte una alegría. Entonces, hay veces que tienes que ser contundente, mandar el balón a la grada, y hay otras que te puedes permitir jugar. Eso se vio en el partido frente al obvio de Burra. Claro. Pero mucho rato que el Valladolid sacó la pelota, se quitaba la pelota de encima, muchas veces, que no estábamos acostumbrados a verlo, ¿no? También hay que tener esa capacidad, esa mano izquierda, ese manejo de situación de partido. No siempre tienes que hacer lo mismo. Pero ahí era normal que lo hicieran, ¿eh? Claro. Porque el partido anterior te robaron dos partidos, dos pelotas, y fallaste. Al final lo cual lo cambia todo. Claro, es que eso es lo que lo hiciera. En el tren de los diez primeros minutos que te lo meta, lo metes tú. Y ya está. Y juegas con los nervios del equipo rival. Es el mismo partido que hizo el Valladolid entre el Viedo que el del Cádiz ayer que nos hizo nosotros. Todo es el gol. Por cierto. Y puedes permitirte no jugar a lo que te gusta. He escuchado antes la rueda de prensa de Álvaro Ferreira. Yo creo que este hombre ha visto otro partido. O sea, el Valladolid es el equipo que más dificultades le ha planteado al Cádiz. Bueno, a lo mejor es verdad. Pues debe ser que nosotros hemos visto otro partido. No, lo que pasa es que a lo mejor no has visto otros partidos y otros no les han exigido tanto. Pues entonces vaya vida plácida que ha tenido el Cádiz. Claro. O sea, hay que sufrir, sufrir. No, pero al final también es un poco poner en valor su victoria. Es decir, ojo, que es que no hemos ganado cualquiera, que hemos ganado sin el equipo. Que es que lo que hemos hecho hoy tiene mucho mérito. Al final es un poco también darse una palmada en la espalda. Lo que han hecho el otro día fue meter un gol en el minuto 5, encerrarse y dejar que pasaran los minutos. Eso fue lo que hicieron. Sí, pero antes ya tuvieron, como dijo Ismael, antes ya tuvieron una llegada. Es decir, el primer disparo de la portería fue de ellos. También tuvo uno Toni. Tuvieron un mano a mano que salvó Masip. Quiero decir, tampoco es verdad que lo hicieron muy a cuenta gotas, pero también las tuvieron claras. Es verdad que el Valladolid también tuvo las suyas, especialmente ese arreón final que el resto del partido no estuvo. Mira, yo he estado esta mañana, esta mediodía con Mata, que le hemos tenido en la tertulia, y le preguntaba, digo, ¿pero tú recuerda cuántas veces tiraste ayer a puerta? Dice, ninguna. Ninguna, ¿no? Pues ya está, si tu hombre gol no tira ni una sola vez en todo el partido, cuando vas perdiendo, es que esa es la mejor definición. Tu hombre gol no tira a puerta, lo decía antes Sara. O sea, es que no hemos sido capaces de conectar con el rematador. Pero es un poco lo que decía esta mañana el entrenador, que también le preocupa y no quiere que le preocupe. Había una ocasión de Toni, efectivamente, que tenía Mata para pasarse la franca y ya meter gol, y se la jugó el propio Toni chutando. No fue mal disparo. Le preocupa que te quede un poco de individualistas cuando tengan otras opciones, aunque sea en este caso Mata, que sea el jugador quemado. Es verdad que hay que tirar. De hecho, el año pasado ganamos injustamente en Cádiz con un lanzamiento alejano que se comió el portero. El mismo portero. Y el Cádiz nos gana con un lanzamiento desde fuera al área que es un churro, porque al final también hay que entrar en eso. Sí, le pega Kiko Livas, la desvía. Es verdad que... Y que tienes otra igual, que tienes otra idéntica al final de... Y se va a la grada. Idéntica, que defiende muy mal la... No, no, si le toca en otro... En vez de tocar y se va por ahí, y meterse adentro, se va por ahí. Eso se va a la grada. Sí, entonces, al final... Y en Gijón, las dos clarísimas de Borja que saca el portero, que son goles cantados. O sea, vas sumando, pero todo esto al final son cosas del fútbol, de acuerdo, pero tienes que dejar de encajar ese primer gol. A partir de ahí hacemos todo el análisis que haga falta, de cómo juega el Valladolid, de si tiene estilo, de si tiene personalidad, pero es que, claro, todo se va al garete con ese primer gol. Lo que pasa es que también es verdad que yo entiendo que a ellos les tiene que generar dudas en el hecho de que dicen, es que nos llegan una vez y nos meten el gol. Y nosotros llegamos cinco y el rechace se va a la grada en vez de para adentro. Y el portero de ellos lo hacemos internacional. También tiene que ser un poco frustrante para ellos. Yo lo entiendo que también... Ojo, sin querer decir que el Valladolid haya merecido más ayer. No, no, pero es así. También es verdad que la suerte tampoco está acompañando en determinadas situaciones, es justo decirlo. Pero la suerte muchas veces hay que buscarla. A lo mejor o mala suerte podría ser una vez, dos veces. Pero son siete partidos que recibes un gol en los primeros diez minutos. Yo ya empiezo a desconfiar de la suerte. Lo del gol de ayer, por ejemplo, ha pasado en Huesca, en Almería. Es que es con la gol de Almería. O sea, que eso sí que es verdad, que es una falta de concentración. Es que lo vemos a lo mismo. O sea, que es que no es un gol en el minuto 85 que te quedan cinco minutos para reaccionar. Pero concluyendo en el salido y no reaccionas. Y no reaccionas. No eres capaz de reaccionar. Qué bien, sí, lo intentan. Es que yo creo que el Cádiz ayer defendió muy bien. Claro, es que no es tan fácil. Es el escenario ideal. Al Cádiz le han metido muy pocos goles en su casa. Muy, muy, muy pocos. Pero es que para el Cádiz era el escenario ideal. Es lo que quería. No sé si cuatro. Es el peor equipo para que se ponga con elante. Pero al hijo cuando ha empezado, tú sabes con quién te vas a enfrentar. Sí, está claro. Tú sabes con quién. Pues plantea el partido de otra manera. Es como el gol del Valladolid al Cádiz. Métete debajo de la portería. No salgas. Y a partir de diez minutos, yo qué sé, haz algo. Cambia algo. Introduce alguna variedad. Ensaya luego. No sé. Algo. Pero es que son once veces ya. Sí, sí. Pero mira, el gol de esta semana. La partida es diferente al final. El gol de esta semana. El equipo está bien colocado. No te pillan en una contra en la que te hayan pillado haciendo un mal balance defensivo. El problema es un único lunar. Solo uno. Hay un agujero en la defensa y con ese agujero te hacen un gol. Bien, vale. Qué perfecto. Quiero decir que es verdad que es un error propio, indiscutible y que se ha producido más veces. Indegable. Pero que también es verdad que los rivales contra el Valladolid están teniendo un acierto extremo. Hay que reconocerlo. También, también. Hay que reconocerlo. Es decir, de llegar una vez o dos veces y meterte un gol o dos goles. Eso rechazas encima del fin. Sí, sí. Y el Valladolid, los partidos que ha ganado, también han ido por ahí. No, hombre. Hombre, contra el Oviedo. Sí, bueno, el último de la Viedo, sí. Contra el Córdoba, al Borbón y demás. Yo creo que incluso ha habido momentos que ha arrollado al rival. En el primer tercio de la Liga. Eso sí. Es verdad que cuando ha empezado a teneristas un día de goles en contra de los... En Huesca que empató, mereció más el Valladolid. Por lo menos, por lo menos mereció el empate que logró. Y el otro día en Gijón. Pero sí, vale. Pero es que si les das un gol por delante o dos goles o... Pues ya te mata el partido. Pues al final, ¿qué haces? Y demasiado bien le ha ido el Valladolid remontando sus partidos, por lo menos con empate. Yo quería proponer ya para terminar rápidamente, de cara al partido del Numancia, que se nos caen los dos mediocentros titulares, Luis Mí y Borja. ¿Preveis? Ya no cambios que bien te va a ver, sino que por ahí puede haber incluso una pequeña variante de sistema, reforzar más el centro del campo con algún hombre más o... Bueno, después de lo de Ángel, no sé por dónde me va a salir este hombre. No, porque digo que igual a lo mejor de un mal como este, entre comillas, que pierdas tus dos mediocentros, sacas una virtud. Por ejemplo. Igual pone a Zully detrás con Calero y a Guitián por delante. No lo sé, yo no lo sé. Hombre, lo suyo sería poner a Calero y a Guitián y por delante a Anuar... Yo a Cotán lo veo más de media punta. Yo creo que Zully va a jugar con Anuar. Hoy ha trabajado con Nietzsche. Zully y Anuar y por delante o Sergio Marcos o Cotán. Hoy ha trabajado Anuar Michel, pero porque, claro, estaban en el equipo de los que no iban a jugar mañana. Yo tengo muchas ganas de ver a Cotán de medio centro. Lo que hacías tú, que a lo mejor más arriba... Yo quiero verle ahí, con un jugador más defensivo. En el partido de Liga se supone que va a ser Anuar. Anuar no va mañana. Va a ser titular ante Numancia 100%. Sí, sí. La duda es esa, lo que decía Rogi. No sé si se inventará, entre comillas, el tema Guitián para tener dos medios... Bueno, perdón, estaba diciendo Anuar mañana. No, Anuar yo me refería de cara al partido de Numancia. Sí, 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 estamos hablando. Y tengo muchas ganas, la verdad, de ver a Cotán, un jugador que sí que es verdad que le cuesta, que no está todavía al 100%, pero que tiene calidad de sobra. Y con un jugador al lado tipo Anuar, un jugador peleón, que corre, que le puede tapar mucho espacio, yo creo que para este partido, para un partido en casa, además, puede ser una dupla interesante. No creo, eso sí, que vayamos a ver mucho esa dupla, porque en el momento en el que Borja y Wismi estén, no sé si los dos, pero vamos, uno de esos es titular el 100% de los partidos. Fíjate que Cotán, yo creo que va a ser un poco el caso de Wismi, del año pasado. El Cotán lo vamos a ver el año que viene, no este. Muy joven, Pietro. Yo tengo esa sensación. Hombre, yo, pues a ver, yo te digo una cosa, si no va a jugar, que no lo sé, eso el técnico sabrá, si no va a jugar, yo creo que hay que hacer una buena operación con él, como se hizo con Wismi, que salga a jugar, para que acumule minutos, sube y vuelva, si no va a jugar, si cuenta con él y va a jugar, pues... Porque Wismi el año pasado pasó desapercibido, porque no, no, porque bueno, tuvo que irse. Y a Cotán le puede pasar algo similar, porque empezó siendo titular los dos primeros partidos, tres primeros partidos, y ha desaparecido absolutamente. Y yo creo que es un jugador que tiene más de lo que hemos visto. El año anterior en el Sevilla Atlético hizo un muy buen año. Por eso, tiene más de lo que hemos visto hasta ahora. Pero creo que le hace falta eso, acabar de ver que está en el Valladolid, y para eso hay que a lo mejor hacer lo que se hizo con Wismi. Yo lo de reforzar el centro del campo numéricamente lo decía un poco recogiendo lo que has dicho antes, que para mí también es uno de los principales problemas. El equipo se parte muchísimo, hay muchísima distancia entre Borja y Wismi. El otro día ayer, por ejemplo, a Wismi le vimos muy perdido, con los pases no acertó ni uno. Wismi ayer es como horroroso. Y por ahí viene también mucho problema de este Valladolid. No tiene centro del campo, con un 20. El media punta un poquito, porque Borja se mete, entre centrales, ya lo sabemos, que se mete para la salida de balón. Hay tanta distancia. Hay mucha distancia y el media punta tampoco llega a apoyar un poquito esa zona con Luis Miguel. Y ahí, evidentemente, Borja tiene que tirar muchos balones largos, muchas diagonales, y ahí el equipo se rompe. Pierdes jugadas. Una de las opciones que voy a hacer es la de Dian, sí. Bueno, refuerzas un poco ahí el medio... No sé. Es que, de verdad, yo... Vamos, como a pedirte la opinión. No, 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 no. Es que, a ver, vuelvo a insistir. O sea, que los entrenadores son los que mejor conocen a la plantilla de lejos. Saben lo que pasa, lo que no pasa. A nosotros se nos pueden escapar infinidad de cosas. Pero hay determinadas actitudes, pero no solo en Luis César. O sea, en los últimos cuatro o cinco años, todos los entrenadores que han pasado por aquí han hecho cosas súper raras que no entendíamos. O sea, jugadores que pasaban de la grada a ser titular. Se caían de la titularidad y en vez de pasar al banquillo volvían a la grada sin contar otros seis partidos. No sé, aquí tienes... A ver, que Ángel ha hecho lo que ha hecho. O sea, tampoco los números del Valladolid son culpa de Ángel. Si tienes un lateral izquierdo, utilízalo. ¿Qué lectura tiene que sacar Ángel ahora de todo esto? ¿Qué tienes? ¿A otro jugador cabreado en vez de motivado o desconcertado? Es que hay cosas que... Él explicó algo así como que aprovechando con dos laterales derechos, ¿no? Y que Ángel lo guardaba para la copa. Pero la copa no le dio mucha importancia en la previa del partido, porque nos lo dijo, vamos. Ya, ya, pero aseguró que Ángel lo ha guardado para la copa. Vamos a cerrar la liga mejor, vamos a... Que jugaba con tres laterales derechos, pero la copa ya sabemos lo que es, ¿no? No, pues yo no sé, debe ser de Sorrilla. Yo no sé, lo construyeron sobre un antiguo cementerio indio o algo así. Ahí hay un gafe. Es el agua, es el agua. El agua, el agua. De verdad, o sea, es que es una cosa extrañísima, porque de verdad llevamos un largo periodo de tiempo en que todo jugador que viene brillando aquí se apaga. Se marcha de aquí y vuelve a brillar. Pero que Rubi es líder de la tabla. Que sí, ¿no? Que sí, ¿no? Que te estoy diciendo. Líder de la tabla. Y jugadores, puedes pensar en cualquiera. Lo mismo. Y Garitano había subido con el Eibar. Y jugadores que son expeditivos en otros equipos y que defienden como Dios, o porteros que paran como tal, y vienen aquí y se empequeñecen. Y un tío expeditivo que no perdió un balón por arriba, aquí resulta que le gana hasta los Benjamines. Bueno, tenemos al pichichi de la categoría de momento. Afortunadamente, afortunadamente. Quiero decir que no sé, de verdad, no ha cierto entender qué es lo que pasa año tras año para que todo lo que empieza con tremenda ilusión, al final a estas alturas de año ya estamos dándole vueltas. Y que no duran el tiempo. No sé, de verdad. No acabo de entender. Son preferentes de jugador, entrenador. Es que son, fíjate, director deportivo nuevo, entrenador nuevo, plantilla nueva. Es que no sé. Así está. No sé. Habrá que hacer una... Todavía no se ha muerto esto, ¿no? No, no, no. Estoy hablando en general. En la línea que decía Irma, no estoy hablando de este año. Ya, ya, sí, sí. O sea, quiero decir... Si no es que el equipo esté muerto, porque evidentemente no está muerto. Yo confío mucho en este equipo todavía. Sí, lo que pasa es que ves cosas que te suenan y que dices, coño, es que esta película ya la he visto. Mira, yo... Esa confianza que expresas es más una voluntad de decir... No, 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 yo sí. No, no, yo sí. No, 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 convencimiento de que hay jugadores y entrenador... Tú lo has dicho a principio de temporada también. Sí, sí, pero ya son 16 jornadas después. Ya, bueno, pero son los mismos. Convencimiento, escúchame, convencimiento que hay jugadores y entrenador para rendir mucho más de lo que están rindiendo. Convencido. Claro, claro. El único problema que tienen que arreglar es el de cajar los goles que encajan. Luego, estoy convencido que una vez que se encuentre ese, la parte ofensiva que también han hecho va a volver sola. Pero lo de atrás lo tienen que arreglar urgentemente. Yo empiezo a ver los parqueólicos y ya estoy... Si no arreglan eso, evidentemente no hay nada que hacer. Yo ya estoy más nervioso que Don Quijote en un parque ólico. Pues mal, porque claro, así se ven, te huelen el miedo los rivales. Más nervioso que Don Quijote en un parque ólico. Yo sé que cambiar atrás hay que cambiar... No hay que seguir jugando igual, que siempre dice el listo, yo no soy terco, yo puedo cambiar cosas, pero no lo está cambiando. Ya, pero en el balón parado vemos que es... La formación y la forma de juego, el sistema es el mismo. A lo mejor hay que... El balón parado es muy, muy, muy... Sí, el balón parado está diciendo bien, pero... ¿Y de qué te vale cambiar y dices, mira, mañana voy a jugar con cinco defensas? Hay un rechazo en la central del área y el tío que tiene que estar tapándolo no está... Pero es el problema del tío, sí. Y te mete en gol. Sí, sí, sí. Por eso digo que la jugada de este fin de semana es muy puntual y muy señalada en el caso de Toni, en este caso, ¿no? Fue en el de Llaniotas el día de la Almería, pero esta jornada ha sido así, pero otros goles nos los han metido de otra manera diferente en juego, digamoslo así. Sí, vamos a tocar cosas. Esto, en el plano defensivo, somos el segundo equipo más goleado de la segunda división, solo por detrás de un Córdoba que está colista y bastante desafiado. Vamos a tocar algo, a ver. Luis César siempre dice que mira a otros equipos, para ver qué hacen bien para copiarles. Que le generan también y que... No, no, claro, entonces, que se fije en el Cádiz. Que se fije en el Cádiz. O sea, el Cádiz defiende muy bien por fuera y muy bien por dentro. Y no lo hace precisamente acumulando hombres. Lo hace con muy buenas basculaciones, con buenas posiciones en zona y con ayudas individuales. Ayer el Cádiz, bueno, ayer el sábado, lo hizo francamente bien. No ayer, o sea, lo viene haciendo en los últimos partidos, en el último mes y medio. En el último mes y medio solo ha perdido contra el Huesca. Ha empatado uno y ha ganado cuatro. O sea, estamos hablando de seis partidos, una derrota, un empate, cuatro victorias consecutivas. Pues a lo mejor de ese equipo hay que aprender a defender. Por ejemplo, bueno, pues vamos a hacer eso. ¿Qué tiene que hacer el Valladolid? Evidentemente, con las armas que tiene, a ni entender. Estar más juntos, para empezar, conceder menos espacios y luego la atención individual. O sea, la ocupación de los espacios colectiva y la atención individual. Como decía Gran Marcos, estar juntitos. Estar juntitos. Muy bien, muchas gracias a los tres. A ver si para la próxima estamos aquí de alegría y de subida. Con cuatro victorias consecutivas. Con doblete esta semana, además. De aquí a la vida, como decía Diogo. Oye, te voy a decir una cosa. Hablando de la Copa, te voy a decir una cosa. Fíjate, aquí, don optimista. El año que eliminó el Valladolid al Real Madrid en el RBU en Copa del Rey. Un gol de Moret. Con gol de Echaí y Moret. Aquí 0-0, allí 1-1. Se adelantaron ellos 1-0. Al de Ronaldo, Owen, Raúl, Zidane, Beckham. A ese equipo lo eliminó el Real Valladolid. En Liga, en el Bernabéu con un gol de Echaí y Moret. Yo estaba allí contándolo. Mañana igual hay susto. Venga. Mañana hay que ganar 0-2, no empatar a 1. O 2-1 y tienes prórroga. ¿Dos goles? Hay que marcar dos goles. Nada, nada, por ellos. Claro. Hombre, por favor. Gracias. Vamos a publicidad y volvemos a publicidad. Guárate los goles para que nos manfianda. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina